10 Animales Más Grandes y Letales de la Historia Luego de millones de años de constante evolución, a través de la historia han existido grandes criaturas que han sido los reyes de la naturaleza por su tamaño o que simplemente por su aspecto han causado terror en los demás seres que han habitado nuestro planeta. En este top te traigo 10 diferentes tipos de animales que se han distinguido por ser los más grandes de su especie. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón rojo y activando la campanita para que puedas recibir alertas de nuevos videos. Y si dejas un mensaje creativo y diferente, con gusto te responderé. Esto es Noticias de Actualidad Tops. Número 10 El Artrópodo Más Grande Es conocido como el artropleura, de la familia de los artropleuridos. Es similar a un milpied gigante y utilizaba como defensa ante los depredadores una coraza con púas letales. Fue el mayor invertebrado conocido de todos los tiempos. Tenía una longitud de entre 30 centímetros a los 2.3 metros y a pesar de su apariencia, los científicos dicen que eran herbívoros y habitaban en zonas húmedas en donde abundaban reptiles, insectos y anfibios. Número 9 El Insecto Volador Más Grande Su nombre era Meganeuropsis y fue el insecto volador más grande conocido de todos los tiempos. Existieron dos de estas especies, la Meganeuropsis permiana y la Meganeuropsis americana. Cada ala de la Permiana medía 33 centímetros y una envergadura de más de 71 centímetros, con una longitud corporal de 43 centímetros. Y la Americana, que fue descubierta en el año 1940 en Oklahoma y alcanzaba los 69 centímetros de envergadura. Es un insecto muy parecido a la libélula y hay uno exhibido en el Museo Natural de Harvard. Número 8 La Serpiente Más Grande El nombre de este animal es Titanoboa y fue una serpiente que se extinguió hace 60 millones de años. Fue de la especie de los boidos y superó a la anterior poseedora del título, la serpiente Gigantopis. Esta serpiente vivió en el Paleoceno, en Sudamérica, específicamente en Colombia. Su diámetro fue de un metro y podía llegar a medir hasta 15 metros de largo. Número 7 El mayor depredador de la historia El Espinosauros fue un género representado por dos especies de dinosaurios, Terópodos espinosauridos. Vivió hace más de 100 millones de años, en lo que actualmente es el norte de África, en el periodo Cretácico. El Espinosauros pudo haber sido el más grande de todos los dinosaurios carnívoros, superando al gran Tiranosaurio Rex y al Gigantosaurus. Tenía 18 metros de largo y podía llegar a pesar hasta 20 toneladas. Las espinas, características del Espinosauros, eran extensiones vertebrales y podían llegar a crecer hasta 1.65 metros de altura. Finalmente, su cráneo largo y angosto era muy parecido al de los cocodrilos. Número 6 El más grande depredador marino El depredador marino más grande fue el Liopleurodón, que significa dientes de lados lisos. Fue un gran reptil marino de tipo carnívoro, perteneciente a los Pliosaurio Dea, y se extinguieron hace más de 150 millones de años. Este impresionante animal fue uno de los super depredadores de los mares del Jurásico Medio y Superior que cubrían a Europa. La especie mayor, el Liopleurodón Ferox, llegó a crecer por encima de los 6 metros, siendo el monstruo marino más grande que ha existido en nuestro planeta. No te pierdas de la segunda parte de los 10 animales más grandes y letales de la historia. Te invito a suscribirte a mi canal y si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!